Madre María, traes al mundo el amor, Madre de los peregrinos, Madre del pueblo de Dios. María de la esperanza, de la humildad y el amor, aciende nuestras palabras, escucha nuestra oración. Madre María, traes al mundo el amor, Madre de los peregrinos, Madre del pueblo de Dios. Hay muchos que se olvidaron de la verdad y el amor, Hay muchos que están perdidos, buscando la luz del sol. Madre María, traes al mundo el amor, Madre de los peregrinos, Madre del pueblo de Dios. Hay pueblos que salen guerra, y almas que no tienen luz. Madre, tu pueblo implora, que nazca otra vez Jesús. Madre María, traes al mundo el amor, Gracias por ver el video.